Música Desde esos ojos cuando yo la vi Con su sonrisa pues me estremecí Toda la noche fue de frenesía Y yo supe que tu eras pa' mi Tu eras pa' mi Desde esos ojos cuando yo la vi Con su sonrisa pues me estremecí Me estremecí Toda la noche fue de frenesía Y yo supe que tu eras pa' mi Tu eras pa' mi Tan diferentes pero tan iguales Historias locas tan trascendentales En tu mirada reflejas señales Son tus palabras notas musicales Te conocí todo quedo en silencio Donde mi trago casi sin aliento Algo pasaba con todo mi cuerpo Pues tu belleza me dejaba muerto Y presentí que no era indiferente Que te gustaba creo que tuve suerte Chispa divina que me hizo verte Desde hoy te digo no pienso perderte Quiero besarte pero tengo miedo De que me digas que todo es un juego Todo tu cuerpo me ha dejado ciego Todo tu cuerpo me ha dejado ciego Pues me iluminas como el mismo fuego Desde esos ojos cuando yo la vi Con su sonrisa pues me estremecí Toda la noche fue de frenesía Y yo supe que tu eras pa' mi Tu eras pa' mi Desde esos ojos cuando yo la vi Con su sonrisa pues me estremecí Me estremecí Toda la noche fue de frenesía Y yo supe que tu eras pa' mi Quiero conocer tu cuerpo Hecho una escultura Eres la droga yo era adicto Eres mi cura Mi cultura Amor del bueno del que dura A pesar de los problemas Siempre eres dura Recuerdo esa noche cuando yo vi tu mirada Todo enamorado No pude decir nada Me cambiaste todo Cambiaste mi mundo Con ganas yo de hablarte Y me falta un segundo Quiero ser este ser que tengo que lograrlo Te escribo esta canción porque tengo que soltarlo Esperando la oportunidad de ir a conquistarte Mi voz acompañada y no pude acercarme Me observaste Me gustaste Me conquistaste Tus redes sociales Pude conseguirte Te buscaba y te buscaba Y no te encontraba Mi tiempo había cambiado O ya no te miraba Me di valor al darme cuenta Que te gustaba Con esa sonrisa Y con esa mirada Eres la perfección de esa mujer Inencantada Eres mi melodía Eres mía Tú haces que sonría Cambiaste mi vida Completamente alegría Que ironía Si te tendría Te lo diría Yo Te lo diría Que extraño tu mirada Y siempre sueño que eres mía Eres la princesa De todo mi cuento de hadas Y sabes que me gustas Gracias a la mirada Me gustas mucho Y sabes No puedes negarlo Que también te gusto Y tienes que aceptarlo Eres la princesa De todo mi cuento de hadas Y sabes que me gustas Gracias a la mirada Me gustas mucho Sabes No puedes negarlo Que también te gusto Y tienes que aceptarlo Yo Melody Kings Futura amenaza Yo Espío Demente Yo